Música Permiso para entrar Aquí es terrazas Franco, un guiado del sueño Tienes carreras para los Los ángeles de los Y se apaga ese fuego No tengo lugar a donde ir Que es charco desde el miedo Que es charco desde el miedo Que es charco desde el miedo Música 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 Música